A partir de este momento, por FM noventa y dos punto cinco, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las nueve de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura. Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frioli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, edición número doscientos treinta y seis. Eh, contentos de estar acá transmitiendo en vivo por Radio Eco y Febre noventa y dos punto cinco y a través del mundo por triple doble punto con noticias punto com punto ar. También podés estar sintonizándose en triple doble B punto la Miel en tu radio punto com punto ar. O la reiteración, los lunes de trece a quince horas, eh. Ahí nos podés estar escuchando o te bajás la app al celular, como dice el Troesma, Gran Chirobeina, y escuchás toda la programación de Radio Eco y Febre noventa y dos punto cinco. Así arrancamos la mañana y la arrancamos con noticias del del país y del mundo, todo del mundo y del país, eh, noticias importantes que, eh, por ahí no... Este espacio son noticias que sirven para reiterar algunas cosas y posicionar algunos temas y también para comentar algunas cosas que no entran en PNA. Uruguay, seiscientas veinticinco colmenas afectadas en Canelones, una de las muertes dio positiva de Free Prony, el producto químico prohibido en la agricultura desde dos mil diecinueve, eh. La verdad que una vez más, este, está surgiendo en Uruguay lo que pasa, eh, y ha pasado históricamente en la Argentina, por lo menos los casos que, eh, uno puede decir que haya habido algún tipo de contaminación o mortandad de colmenas por contaminación de químicos, eh. Esto preocupa mucho Departamento de Canelones del Uruguay, eh. Más de treinta productores se vieron afectados en la ciudad de Saus, de Canelones, específicamente en la zona de, eh, Cuchilla de Rocha, eh, donde, creo que es donde nació Francis, eh, si no me equivoco. En el eje de la ruta seis, ciento dieciocho colmenas están muertas y quinientas siete disminuidas, eh. Cada colmena en esta época del año tiene en promedio entre cincuenta mil y sesenta mil abejas, según los datos de un informe realizado en conjunto por productores apícolas y enviado al Ministerio de Ambiente, eh, bueno. Otro caso más, eh, de mortandad de colmenas por, en este caso, eh, el ya conocido químico utilizado en los campos, eh, que, que, bueno, eh, se conoce como FRIPROLIN. México apuesta a la construcción del centro de acopio y procesamiento de bien en TAMEC. Bolivia, Programa Nacional de Producción Apícola será ejecutado con trescientos quince coma tres millones de pesos bolivianos de inversión, eh. Esto es lo que, digamos, va a invertir el gobierno boliviano. Argentina, equidad de género, miel, huevo y carne, tres producciones de mujeres rurales que recibirán apoyo financiero. Desde acá, felicitamos a nuestra querida amiga Marina Muscolo, que ha sacado el primer premio, eh, de esta distinción, eh, con un crédito de un millón de pesos argentinos, eh, y, bueno, el segundo premio recibió ochocientos mil y el tercer premio ha recibido seiscientos mil pesos argentinos. Los felicitamos, sí o sí, desde acá, a nuestra querida, este, promotora de este colectivo de mujeres que se han dado en llamar Mujeres Apícolas, este, reina de corazones por el proyecto y por este nuevo financiamiento y apoyo del Estado para con el colectivo de mujeres, eh. Bueno, eh, ¿qué más? Ah, Entre Ríos, concurso internacional de bienes multiflorales de Expo Maciá, toda la información en la página de la VEL en tu radio, eh, se viene la Expo Maciá, que ya te aviso, va a ser el próximo, eh, ya te digo, ya te digo, acá estamos, veinticinco, veintiséis y veintisiete de marzo, eh, la vigésima quinta edición de la Expo Maciá. Y tenés tiempo hasta el jueves diecisiete de marzo para enviar tus mieles al, eh, vigésimo segundo concurso nacional, internacional de mieles multiflorales, eh, son frescos, eh, recordá que son tres frascos de doscientos cincuenta gramos de la misma miel, sin ninguna inscripción o señal identitaria, con un mismo número de RENAPA, se podrá presentar a concurso, son una muestra de miel por categoría con color clara, ámbar o oscura, eh, bueno, y en los datos que deben enviar con las muestras son nombre de apellido, dirección, localidad, provincia, país, número de RENAPA, miel, teléfono, fecha de cosecha aproximada, y floración probable. Recordá que tenés tiempo hasta el diecisiete de marzo del veinte veintidós para participar del concurso internacionales de mieles multiflorales en la próxima vigésimo quinta edición de la Expo Maciá veinte veintidós. En San Juan, este, bueno, las abejas silvestres, esta Info Flyer que ha reconectado y compartido nuestra gente de San Juan, y bueno, la fiesta de hidromiel en Chascomús, recordá que se viene la fiesta de la hidromiel en Chascomús, eh, esto va a ser el martes veintiuno de diciembre de nueve a quince horas, degustaciones, eh, descriptores para hidromieles, intercambio de conocimientos, jornada presencial de elaboradores de bebidas fermentadas a base de miel, Roque Sanperia, seiscientos mil, perdón, ciento sesenta y tres Chascomús, provincia de Buenos Aires, repito que estuve medio ahí como dormido, Roque Sanperia, ciento sesenta y tres, eh, entre, eh, dice ahí, entre remedios de escaladas y Franklin, eh, Chascomús, Buenos Aires, veintiuno de septiembre de nueve y media a quince horas. Bueno, seguimos, eh, nos reiteran el programa Infime Sensación ciento cuatro punto cinco de la Mamora Tarija Bolivia, reiteración de Radio Unitape, Infime ochenta y ocho punto nueve por triple doble punto netape punto com punto ar. Los sábados, Radio Chacra, los horarios viernes de diecinueve, eh, perdón, los horarios viernes de diecinueve a veinte horas, sábados de quince, diecisiete y domingos, de quince y media a diecisiete y media, eh, ahí nos reiteran por triple doble punto revista chacra punto com punto ar. Radio Central Ferroviaria FM ciento siete punto siete, los viércoles de quince, diecisiete horas, saludar a los amigos de Punto Agropecuario, en especial a Eduardo Smith, que nos carga en el canal de YouTube de Punto Agropecuario, el portal más leído de Latinoamérica y el Caribe, nos carga el programa, la bien en tu radio, y ya el domingo lo podés estar escuchando. La página de YouTube de la radio del campo, la radio más federal del país, la radio del agro, la radio del agricultor y ganadero, bueno, viernes de siete a nueve, lunes diecinueve a veintiuna, y martes de trece a quince horas, le mandamos un saludo muy grande a Carlitos Bórtase, y a todo el equipo de la radio del campo. Yorizeta L Radio Oficial de Ecuador, Radio Necochea, folclónica del Pieres, de, 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 digamos, del pueblo Pieres, ahí entre Lobería y Necochea. Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Tricahues de Chile, triple doble punto radio Tricahues punto CL, Chile, martes diecinueve a veintiuna horas. Página web, Apicula Bairolati, Interradio, y por supuesto todos los soportes que ya son mundialmente conocidos, Miss Cloud, Ebooks, Spotify, Apple Podcasts, y Google Podcasts. Saludos de los oyentes de La Vela en tu radio, Fernando Müller desde Misiones, el querido Alfredo Chávez que nos dice buen día, buen programa desde el sur de Santa Fe. Fernando Luis Esteban, dice vamos a ver con qué nos sorprende en chino, ¿cómo estás? Mariana despejada para Córdoba, veinte grados la temperatura actual y setenta y cinco por ciento de la humedad. Un año con una cosecha bien importante en la pradera, como hace más de veinte años que no se daba. En los noventa las cosechas comenzaban a principio de noviembre, ya hace muchos años que hasta diciembre la cosa no arranca. Este año a fines de octubre empezaron las primeras vueltas, ahora algunos están terminando la cuarta vuelta y parece que va para una más. Que tengas excelente programa, gracias por toda la data productiva que viene de los lares, ni más ni menos que de los lares de Córdoba, de la provincia cordobesa, del amigo Fernando Esteban. Saludos a Joaquín Bojas, estuvimos hablando esta semana. También le mando un saludo a Damián Esburaclia, que va a estar por azul, viene a comprar el libro, viene por trabajo, pero también se va a llevar el guardián de la colvera. Y vamos a compartir alguna comilora con el amigo Damián, que le mando un abrazo grande y gracias por esa generosidad. Y también por pasar por los pagos, ya que viene por trabajo, a saludar, así que lo vamos a recibir como se debe. A Gregorio Vargas le mandamos un saludo grande. A Mario Perdomo, del Uruguay. A Eduardo Monzón. A Laura Yenti García. A Matías Moravita. A Martín Cafferate. A Juan Cesario. A Roberto Olicenti, que es de acá del sur. A Roxana Cantini, desde el Uruguay. Y su hijo, Lucas Emileano. A San Salvador San Gregorio, el amigo de Alto Valle. Gabriel Salas, de Chile. David Villar, de la UDA. De Paula Costa. Mauro Sechi, de Rauch. Le mandamos un abrazo grande a él. ¿A qué más? A la gente Jorge Cáceres, de Santa Fe. A Tilio Roque Moreno. A los amigos de Twitter. La Loma Europecuario, Santuario de Abejas. A la gente de Instagram. Tomas Vini, Diego Sosa, punto Argentina. Yisen Julien, Llerasae, punto Lleras. Oro, 7595. A los amigos de Instagram, también un abrazo grande. Eh, Violeta Durruti y Mendoza. Guidos al día que nos difunde el programa desde Bolivia. Abrazo grande a él, que estuvimos charlando la semana. Ahora, a Gavino García, de México. Alexander Carabajal, de Costa Rica. Hidromiel, punto Blanco. Al amigo de Madariaga, de los pagos de Madariaga. A Jorge Basave. Le mandamos un abrazo grande desde acá. A Freddy Fraque, de la South, de la Sociedad Piccolo Uruguaya. A Eduardo de Lilio, que es el puente, con Alma Rural. A Diego Vera, eh, en Mendoza. A Samuel Quisque, de Bolivia. A Enrique Marcelo Míguen, de los pagos de desarrollo de Necoche. Un abrazo grande. A Santiago Carnevale, un abrazo enorme. Ah, dice hola, y a mí, a Manolo, eh. Allá en San Juan le mandamos un abrazo muy grande. A Manolo Ruiz Trincado, el amigo apicultor, eh, que prontamente me va a enviar el video, eh, con los poemas recitados en el apiano. Pero, como que también me lo está debiendo otro, otro, me lo está debiendo. Son varios. A Fernando en la próxima exposición quiero que lea un poema de los míos ahí en el stand de Espacio Pícola. Y el otro que me lo debe es Alfredo Chávez, eh. No se hagan sotas, Chávez. Eh, ahí. Eh, eh. Va. Nah, Manolo, abrazo grande. Es todo broma. Este, bueno. Me alegro que estés del otro lado escuchándolo como se debe. Y también, eh, bromeaba a Fernando, que me está escribiendo ahora. Y, y a Alfredo Chávez. Abrazo grande. Bueno, ¿a quién más? Miriam Becerra. Eh. Hugo Paso. Bueno. Algunos de los saludos de la Bienetur Radio. Eh, a los amigos de la Air Azul, Intacuenca de Ensalado. A la gente de Itapropia, la gente de SIA, a la gente del IRNAT de la Universidad Nacional de Río Negro. Un saludo muy grande para todos ellos. Que, de alguna manera, ofician, este, también, eh, con contenido y contenido de calidad. Bueno, en el PNA vamos a tener muchas noticias. En Francia, todo lo que tiene que ver con la carta del 12 de febrero. Eh, apoyar, eh, en Suiza a la apicultura a través de las etiquetas de las cartas. En España, nuevo curso de apicultura. En Cuba, producciones, en dos puntas distintas de Cuba, una producción superable. En las Tunas, cerquita de La Habana, y al norte de Cuba, en Batanza. Este, también, este, una excelente cosecha. En Colombia, la nueva ley apícola, todo lo que se sabe con respecto a eso. Eh, algunos estudios en Chile, en Uruguay, en caso de la pérdida de colmenas. En la Argentina, el sistema de georreferencia para determinadas ciudades como Las Flores, Roquepeña. Y, bueno, son algunas de las ciudades que, 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 de alguna manera, van a empezar a implementar el sistema de georreferencia. Todo lo de la Expo Maciá. Eh, y, bueno, eh, encierre positivo en Formosa en cuanto a la producción de miel. Después, en la coniestra de Tratamundo va a estar con, eh, Juan Lenguas, especialista en marketing, consultor de empresas en planes de desarrollo y reestructura de áreas comerciales, tutor y asesor de emprendedores y pymes en los primeros pasos de implementación de nuevas empresas Uruguay, que nos va a hablar de un estudio sobre mercado y las pautas de consumo de la miel en Uruguay, realizado junto al sociólogo Germán Barros. En la entrevista a la miel en tu radio, la doctora Natalia Gulacio, de Interrafaela, de Interproapi, que vamos a estar conversando sobre lo que pasó la semana pasada en Libres, en la frontera concorriente, con la, eh, nueva, este, o la promoción, revitalización de, eh, los sistemas de vigilancias frente al ingreso del PEC a la Argentina. En cine de apicultura vamos a estar hablando con, eh, el licenciado de diseño, imagen y sonido, Santiago González, con un documental que nos cuenta la apicultura en la India, eh, un documental que está en inglés, de History Channel, eh, así que vamos a estar hablando de ese documental. Las noticias finales y, por supuesto, la presentación del disco de cada sábado. Damos comienzo formal a la edición, a una nueva edición del programa La Bela en tu radio, no sin antes agradecer al señor que se encuentra en la ventana de los cristales, el encargado de la profesión técnica y puesta en la escena de este programa, el señor Debes, el señor Fabián Russo. A la edición de las redes sociales y señaladora de comunicación visual de este programa, Virginia Cavalaro. A las cronistas estrellas de este programa, a la cronista Totamundo de Montevideo al Mundo, a Migliatur Pizarro, la cronista La Voz de las Abejas, Natalia Calión, la cronista de España, Francis Adriana Zandivia, el cronista de Nicaragua, José González Ojeda, el cronista Doctor B, médico veterinario, al productor, apicultor y docente de este programa, Mariano Chaparro. A la co-conductora simbólica de este programa, Lucilo Sano, y por supuesto, ¿qué hace? Por supuesto, eh, a los, eh, locutores estrellas de este programa, Pedro Ibanez, Belén Cardoso y Andrés Chirovina. Si hablamos del Turoesba, eh, no necesita muchas presentaciones, un cra de la música, eh, es un melómano, es un bohemio, es un sostificado, un fino del oído musical, los dejo en compañía de Andrés Chirovina, que nos trae el disco de cada sábado. Para esta emisión de La Miro en tu radio, el placer en esta oportunidad, consiste en compartir, el último disco, 2020, de un músico, nacido en Angola, Hijo de portugueses, y que terminó, a sus 20 años, de vida, nacionalizándose brasileño. El amigo Nuno Mindelis, que nació en 1957, y que ya a sus nueve años de vida, se fabricaba en Angola, sus propias guitarras artesanales. Pero que a pesar de su vocación, indiscutible, ¿no?, de músico, recién pudo grabar, y en forma independiente, su primer disco, a los 33 años. Y, gracias a esas grabaciones que fue distribuyendo en las radios de Angola, pudo hacerse conocido. Y a partir de ahí, bueno, empezó su carrera como músico, y, bueno, sobrevino el reconocimiento, incluso, de sus colegas del blues, como Robert Clay, como Duke Robilar, Otis Clay, Ronnie Ear, Lonnie Brooks, Bob Dillet, etcétera, etcétera. Y así construyó su carrera, desde Brasil, su país que eligió para seguir su vida, y en 2020 graba este disco llamado Angola Blues, donde, precisamente, hace un reconocimiento a su país de origen, en el cual vivió hasta sus 17 años, y grabó música de blues, pero con tinte inegablemente africano. Nuno Mindelis, Angola Blues, 2020, sonando en la mina en tu radio. Salió el guardián de la colmena, de Leandro Frígoli, publicado por Editorial Avicinia. En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sal a extracción, y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950, en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico, info arroba, alfaapicultura.com.ar, o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios, y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8117 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar, www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp, al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Otros los repetirán. ¿Qué quedará de todos mis desigues? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen, pero nunca sabremos de su huevo. Jacques Lacan, en La Miel en tu radio. Panorama de noticias apícolas y otras hierbas. Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional. Internacional, Francia, formación en Cata de Miel el sábado 12 de febrero del 2022 en León. La UNAF y la CNT ofrecen una nueva formación de Cata de Miel liderada por el Dien Brunet con el apoyo del Sindicato de Apicultura Rondano, la Metrópole y la región de León. Tendrá lugar el 12 de febrero en León en la Escuela de Veterinaria en el Chalé de las Abejas. Esta formación está abierta a todos los apicultores independientemente del número de colmenas. Esta formación, además, puede permitirle convertirse en jurado del prestigioso concurso nacional de bien de Francia. Francia Actualización sobre la evolución de la normativa apícola ecológica. En mayo del 2018 se publicó un nuevo reglamento de agricultura ecológica tras varios años de negociaciones. La fecha de aplicación de esta nueva normativa está prevista su aplicación a partir del 1 de enero del 2022 y va a sustituir a la normativa vigente. Suiza ¿Quieres apoyar la causa de la apicultura? Desde la Sociedad de Apicultura Román de Eteo ofrecemos la compra de sellos para franquear y embellezar tus envíos y al mismo tiempo apoyar la apicultura por medio de la compra. Tú también puedes participar y pedir sellos postales para enviar los deseos para las celebraciones de fin de año. A partir de este año puedes elegir entre 5 diseños diferentes. Las fotos fueron generosamente proporcionadas por Ives Zanglar. España Los apicultores de Valladolid celebran la segunda edición de Miel Olip para premiar a los mejores mieles de la provincia un certamen que nació con la premisa de que sean los propios apicultores los que decían cuáles son las mieles excepcionales entre las mejores. En esta ocasión la cata la coordinó Ana Pascual cofundadora y coordinadora de Miel Adictos el segundo certamen ha recibido un total de 48 muestras de miel destacando el jurado la enorme calidad de las mieles valla soletanas miel gante y pecorea se lleva se lleva el premio platino de certamen organizado por los apicultores vallisoletanos también han recibido el premio de oro las mieles de 79 el pedregal y el tío Melitón España la UNED de Ponferrada contará con dos nuevas titulaciones atención sociosanitaria en domicilio y apicultura la diputación de León y la UNED anunciaron en el día de ayer la próxima impartición de dos títulos expertos profesional en innovación y emprendimientos en recursos sostenibles apicultura y atención sociosanitaria a personas en el domicilio y desarrollo de figura de asistente personal ambas estarán financiadas al 75% por la institución provincial para aquellos residentes en pueblo de menos de 20.000 habitantes de la provincia de León España la producción europea de miel caerá entre un 10 y un 15% este año una vez más el 2021 será un año trágico para el sector de la apicultura con una pérdida de producción de miel estimada entre el 10 y el 15% con respecto al 2020 que ya fue un año malo lamentaron las organizaciones y cooperativas europeas COPPA y COGK en un comunicado la mayoría de los países europeos han sufrido situaciones climáticas extremas en 2021 primavera fría sequía inundaciones incendios que han tenido un impacto en los periodos de floración y han reducido los periodos de vuelo de las abejas España a date formará unos 240 apicultores de Canarias Castilla La Mancha Galicia y Castilla y León se desarrollarán 15 cursos vistos hasta el 31 de marzo de 2022 el programa formativo proyecto es visto con una parte online y una parte presencial los cursos son de apicultura ecológica ubicación instalación del colmenar productos de la colmena innovación en productos de la colmena totalmente gratuito y dirigido a los trabajadores el mismo está financiado por el fondo social europeo cuba apicultores de laturas logran récord de producción en un año difícil más de 531 toneladas de miel de abejas acopiaron los apicultores de laturas hasta el 14 de diciembre pasado con lo cual rompen el récord histórico que era de 514.000 con 8 en 2016 y se proponen llegar a 550.000 toneladas cuando termine este mes una cifra nunca lograda en el territorio tunero con esta cantidad sobre cumplen además el plan técnico económico para los 12 meses de 2021 y en opinión del ingeniero Waldo Torres Stoll director de la unidad empresarial de base apícola de las tunas estos resultados son extraordinarios teniendo en cuenta lo duro que ha sido este año para todo el país a continuación escuchamos un informe de un medio gráfico de las tunas en donde nos comentan este digamos esta sobreproducción inesperada que se ha dado la provincia de las tunas en Cuba más de 530 toneladas de miel de abeja acopiaron los apicultores de las tunas hasta el 14 de diciembre con lo cual rompen el récord histórico que era de 514,8 en 2016 y se proponen llegar a 550 toneladas cuando termine diciembre una cifra nunca lograda en el territorio tunero con ese volumen de producción sobrecumplen además el plan técnico económico para los 12 meses de 2021 y en opinión del ingeniero Waldo Torres Stoll director de la unidad empresarial de base apícola de las tunas estos resultados son extraordinarios teniendo en cuenta lo duro que ha sido este año para el país por la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos Waldo señaló además que los trabajadores están muy motivados con estos resultados y con la meta alcanzable de convertir a las tunas en un territorio de referencia en la apicultura y de brindar un notable aporte al país como uno de los principales renglones exportables dijo que los apicultores trabajan para romper todos los récords de cera y propóleo y los demás renglones económicos en franco aprovechamiento de las condiciones de la floración de la campanilla blanca que permite una miel muy codiciada en el mercado por los bajos niveles de humedad alta transparencia y excelente sabor los apicultores de las tunas cuentan en estos momentos con más de 10.700 colmenas en producción lo cual sustenta toda meta para terminar el año por encima de todos los pronósticos dadas las difíciles condiciones en que se han desarrollado en la etapa este año la empresa ha tenido un magnífico desempeño en la capacitación de los trabajadores y el manejo de los apiarios el incremento de la flora melífera y la prevención de enfermedades acciones que incrementarán en el venidero 2022 cuba apicultores en matanza de cuba rebasaron plan anual de miel nos vamos para la otra punta de la isla cubana los apicultores de la occidental provincia cubana de matanza rebasaron su plan anual de producción de miel de abejas al acumular 1.800 toneladas confirmó en el día de ayer una fuente del sector agropecuario a este medio además del delicioso nutritivo endulzante otros derivados de la rama sobre cumplieron sus programas para el 2021 como la acera con cerca de 30.700 kilogramos el propóleo que logró 1.454 kilogramos mientras que se lograron 23.900 abejas reina en el recién finalizado noviembre los productores matanceros establecieron un nuevo récord de acopio para un mes al obtener más de 295 toneladas de néctar así lo señaló Jesús Falcón director de la unión empresarial territorial de Cuba Matanzas Colombia beneficios que traerá la nueva ley de abeja la apicultura en el país de acuerdo con Fabio Díaz Granado presidente de Fede abeja se aumentará el número de colmenas productos emprendimientos y exportaciones la ley establece herramientas para garantizar que existen más abejas en el país e incentivar la producción y comercialización de productos apícolas con fines de exportación donde la miel es el más importante de ellos además fortalece las medidas para combatir la falsificación y adulteración de bienes y que es uno de los problemas que impacta la comercialización de bienes de bienes naturales Colombia la apicultura como apuesta a la conservación de los farallones el proyecto de desarrollo de iniciativas productivas para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad tiene como objetivo impulsar la conservación de los ecosistemas en los farallones por medios de alternativas productivas como la apicultura la familia le apuesta a la apicultura como alternativa a la minería ilegal pese a que el interés de los grupos de estos grupos ilegales no todavía persiste pero bueno la apicultura como alternativa productiva México se incentiva la apicultura en Tapachula concurso tallera a productores con la finalidad de lograr un campo sostenible que financia productores y población en general el ayuntamiento de Tapachula inició el curso taller básico de apicultura y melipuricultura para beneficiar con transferencia tecnológica a apicultores iniciales y establecidos del mismo participaron 20 estudiantes de la región México de Campeche para el mundo la expansión digital de apicultores productores fabricados en comunidades indígenas se distribuyen a través de redes sociales desde una comunidad indígena en la punta norte de Campeche que carece de acceso a la línea telefónica y a internet apicultores fabrican productos gourmet de belleza que han llegado a diversos estados de la república y hasta Japón las mujeres originarias del poblado de Santa Cruz de Encalquiri se dedican al manejo de la abeja melipona una especie sin alijón endémica de los pueblos mayas que produce una miel muy cotizada en el mercado Chile estudio comprueba el valor de la miel de apicultores del bio bio y la araucanía la investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y el CMPC muestra que la salud de las abejas y las cosechas de los apicultores del bio bio y la araucanía que trabajan en las cercanías de plantaciones forestales es de primera calidad uno de los temas recurrentes en la apicultura es el cómo afectan los químicos a las colmenas y cosechos debido a esto CMPC solicitó a la Facultad de Agronomía y Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica iniciar un estudio para conocer las características de miel e indagar sobre la posible presencia de plaguicidas en los productos apicolados Chile culmina con éxito convenio de investigación para fortalecer prácticas sustentables en la apicultura chilena el encuentro se desarrolló en línea la platina con la participación del jefe de montaña del Ministerio de Medio Ambiente y los productores de miel de apicile orgánico una producción de miel sustentable y libre de contaminantes químicos fue uno de los grandes desafíos para las cooperativas apicile orgánico que gracias al financiamiento del jefe Global Environment Facility de montaña del Ministerio del Medio Ambiente concretó un convenio con línea para la caracterización de mieles de distintos productores Uruguay 625 colmenas afectadas en canelones es una de las de las muestras de la agricultura y el producto químico prohibido en la agricultura ruta 6118 están muertas y 507 disminuidas cada colmena en esta época del año tiene un promedio entre 50.000 a 60.000 abejas los datos se plasmaron en un informe realizado por un conjunto de productores apícolas enviado al Ministerio de Ambiente al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y a la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola Nacionales Argentina continúa la campaña federal más bien todo el año el foco de la actividad promocional que lidera la cartera agropecuaria nacional con el apoyo de la provincia Apícola está centrado en potenciar los atributos de calidad y identidad de la miel argentina versatilidad y cuidado medioambiental de la producción esta campaña significa la relevancia que le damos a la producción apícola en la Argentina Buenos Aires sistema de georreferenciación en beneficio del desarrollo apícola y territorial los municipios de general La Madrid Las Flores y Roque Pérez avanzan en la implementación del sistema informativo de Senasa en Cijot es un desarrollo informático de Senasa el cual es ofrecido a provincias y municipios como herramienta que colaboran en el proceso de ordenamiento y desarrollo territorial entre algunas de sus características principales recopila y brinda información anticipada respecto a los lotes o potreros que van a ser tratados con planicidas agrícolas el sistema permite ubicar apiarios y otros puntos sensibles que pueden entrar en la zona de influencia de los lotes a tratar y enviar un aviso a apicultores propietarios informando anticipadamente que se van a realizar aplicaciones para que pueda adoptar medidas de mitigación de mitigación en sus colmenas nos vamos para corrientes ya amigo el libre personal de ita trabajó en la dirección del escarabajo de la colmena el municipio del paso de los libres recibió a personal de ita monte casero rafaela santa fe y concordia trabajaron conjuntamente con apicultura área dependiente de la dirección de producción y microemprendimiento en la detección del escarabajo atina tumbida conocido como el escarabajo de la colmena en los ambiarios de la quinta región perdón quinta sección del palmar corrientes formosa miel cerrando un año positivo para la apicultura formoseña a las condiciones climáticas que acompañan buenas y variadas floraciones estacionales más de 340 pequeños y medianos apicultores con más de 11.400 colmenas en producción trabajando integrado en las comunidades rurales organizadas en CRO en todo el territorio provincial avanza la desierre de un ciclo productivo exitoso en todos los aspectos con una producción estimada en más de 200.000 kilos de miel para esta campaña la apicultura de formoseña sigue fortalecida con un gran potencial para continuar desarrollándose en distintos puntos geográficos desde el marco de las buenas prácticas y complementando la sinergia con otras actividades como la agricultura y la forestación entre ríos ya tiene fecha la vigésimo quinta edición de la fiesta nacional de la apicultura en base a provincia de Entre Ríos y ahí iremos con chaparro ojalá la fiesta nacional la fiesta nacional de la apicultura y expo apicola Mercosur se realizará en marzo del 2022 tras varias postergaciones los organizadores trabajan para desarrollar la vigésimo quinta edición de la fiesta nacional de la apicultura que se realiza cada año en el parque del centenario de la localidad terriana de Masia además de las muestras exposiciones y concursos del mundo apicola durante la fiesta se realizarán show y espectáculos de famosos artistas la vigésimo quinta edición se desarrollará en los días 25, 26 y 27 de marzo próximo 2022 estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 salió el guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto bar o a nuestro facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la Economía Social y Solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13 30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexco s a punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted yo soy hijo de los cafés de Montevideo cafés como este el brasilero el más antiguo de todos cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo en los cafés aprendí todo lo que sé fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé y es que para ser capaces de decir tenemos que ser antes que todo capaces de escuchar Eduardo Gareano en la miel en tu radio la mirada necesaria desde Montevideo al mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en la miel en tu radio y así es la cruz a Totamundo como va exposiciones eventos jornadas a pícola siempre se encuentra con productores y bueno en momento de mandar saludos a nuestra prestigiosa audiencia Manolo Ruiz Trincado de San Juan Fernando Luis Esteban desde Córdoba Fernando Müller desde Misiones Alfredo Chávez desde el sur de Santa Fe ahí en Casilda a quien más a Antonio Marta Favro desde Reconquista y a Rodrigo Favro también le mandamos un saludo a él a toda la familia Favro desde Reconquista Santa Fe y nos vamos en un tour hasta Mendoza en la zona de Turu para mandar dos saludos a Daniela Vena y a Gina Marini le mandamos un saludo muy grande a Lucas Landi de Buenos Aires a Roberto Balicenti de Acá de Azul y a Enzo Fernández también de Acá de Azul amigos de la causa a Patricio Crespo que la semana debo agradecer que ha comprado tres guardianes de la colmena y a la querida Natalia Bulayo que vamos a estar hablando capaz que se lo digo públicamente si da porque a veces no da que me ha comprado un guardián de la colmena y vos que estás esperando apicultor apicultora a tener el guardián de la colmena es el libro de poemas que tiene un dejo de filosofía como dice como dice el spot póngame después el spot me está mageando con el spot usted y anda buqueando ahí en el facebook ya le oculto todo le elimino todas las guarradas que dice pobre guardián que no se merece ir a la hoguera ningún libro se merece ir a la hoguera y eso me hizo acordar nada que ver pero como estamos en la columna me hizo acordar a la gente de Tancuarembó esos viejos ganaderos agricultores que le quemaron al gran poeta Washington Benavides sus libros esa es la tolerancia allá por el 60 70 cuando le hicieron la quema de libros al gran poeta uruguayo Washington Benavides no se queman los libros usted fogonea la fogata haga la redundancia presentable no se yo no se bueno quien va bueno nadie va saludos ahí dimos todos los saludos no se me fui por las ramas como siempre bueno en esta ocasión la cronista Tratamundos se encontró con Juan Lenguas quien es Juan Lenguas es especialista en marketing consultor de empresas en planes de desarrollo y reestructura de áreas comerciales tutor y asesor de emprendedores y pibes en los primeros pasos de implementación de nuevas empresas Uruguay que nos va a hablar de un estudio sobre el mercado y las pautas de consumo de la miel en Uruguay realizado junto al sociólogo Germán Barros los dejo en compañía de la cronista Totamundo desde Montevideo al mundo Amelia Turpillano con el testimonio del especialista en marketing Juan Lenguas para que me la miren en tu radio hoy nos encontramos en el Prado con un licenciado en marketing él realizó un trabajo de investigación que le pidieron sobre el consumo del mercado interno de miel en Uruguay buenos días mi nombre es Juan Lenguas y junto con el licenciado Germán Barros hicimos contratado por el gobierno por la sociedad pícola del Uruguay un estudio sobre el mercado sobre las tendencias y las pautas de consumo actuales del mercado de la miel en nuestro país ¿qué fue lo que ustedes encontraron lo más relevante? lo más relevante es que hay oportunidades importantes de crecimiento para aumentar el consumo per cápita de miel en nuestro país fundamentalmente la población joven y los adultos que más les interesa el tema del cuidado del medio ambiente el cuidado de la salud del consumo responsable el consumo saludable que hay una importante oportunidad de crecer para el sector en el consumo dentro del país ¿cuáles eran las características de los entrevistados? ¿qué tipos de mieles preferían? ¿claras? ¿oscuras? yo te diría que el mayor porcentaje fue de mieles relativamente claras aunque no líquidas uno de los elementos que encontramos en los principales atributos valorados que sea líquida apareció en séptimo lugar ¿y ellos reconocían alguna característica o te decían por qué consumían la miel? bueno fundamentalmente por temas vinculados a la salud en segundo lugar arriba de un 40% en segundo lugar por motivos vinculados a la gastronomía en tercer lugar por cuestiones vinculadas como suplemento de edulcorantes y de azúcares y por último aunque creciente en temas vinculados a la estética ¿ellos reconocían el tipo de miel que era el tipo de floración? un 90% no solo un 10% lo reconocía y con una gran preponderancia de la miel de eucaliptus y de pradera pero el 90% de la gente no ¿las personas preferían comprar en los negocios pequeños o en las grandes áreas? en primer lugar el mercado está una mitad de compra en el mercado informal o sea directo al productor o en ferias y de la otra mitad diría que un 60% en grandes superficies y un 40% en comercios pequeños dime las características de esas personas ¿en qué edades oscilan? de todas las edades de todas las edades aunque mientras mayor es la persona más consume más lo tienen hábito y los jóvenes lo están empezando a incorporar aunque muchos consumen porque en su casa se consumía ¿las personas que iban a las grandes áreas tenían idea de por qué llevaban la miel algo en especial? bueno encontramos que casi un 60% lo incorpora como parte de la lista de compras te comprar pan leche miel como un insumo que por alguna razón siempre hay que tener aunque también casi un 30% de las personas dijo que había ido a comprar específicamente miel con lo cual ese es un consumidor como muy consciente de para qué utilizar la miel ¿valoran el precio o valoran que es saludable sobre el precio? saludable por sobre el precio creo que apareció en quinto lugar como mención solo un 16% valora el precio en primer lugar valoran la pureza valoran la calidad valoran que sea saludable ¿qué tú le aconsejarías a la sociedad pícola o a los productores a los apicultores que hicieran para mejorar el consumo o sobre la población? hay dos grandes líneas de trabajo para mí en primer término prepararse para poder vender más directamente a los a los clientes en un canal que es el canal lineal el canal comercios pero prepararse porque todavía hay una distancia importante entre el pequeño productor y el comercio en términos de organización comercial para poder estar a la altura de los desafíos logísticos y comerciales y financieros que eso implica y en segunda instancia trabajar y acá el sector público tiene un alto desafío en promover el mayor crecimiento del consumo de bien en la población para por fuera de lo que es temas vinculados a la salud bueno agradecemos tus palabras para el programa La Miel en tu radio muchas gracias para mí es un gusto estar con ustedes bajo la lupa de Amelia Tor la cronista trotamundos salió El guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info.alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549 11 3143 4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor usted puede puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gov.ar y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir a la licenciada en biodiversidad graduada ya por 2004 en la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral Doctora en Ciencias Biológicas graduada en el 2011 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata Actualmente desempeña dentro del área de agronomía en el grupo de apicultura su especialidad es Sanidad Apícola y participa en diferentes proyectos de investigación a nivel nacional y regional en lo que refiere a la provincia de Santa Fe estoy hablando de Natalia Bulacio Buen día Natalia ¿Cómo estás? Un gustazo recibirte en los micrófonos también en tu radio Hola Lea ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días a todos los oyentes Un gusto poder charlar con ustedes hoy El gusto es nuestro y la verdad que teníamos ganas de hablar con vos porque bueno salió en la zona de libres yo no sé porque digamos creo que fueron varias provincias si mal no recuerdo corrientes entre ríos estuvieron haciendo alguna especie de seguimiento renovamiento recopilación de información con respecto a lo que es el pequeño escalabajo de la colvera sería bueno en principio recordar a la audiencia que ya desde un tiempo a esta parte el Serasa el Ministerio de Agricultura Garadería y Pesca de la Nación y el INTA vienen trabajando en una especie de apiarios que se dedican a monitorear presencia o no del pequeño escalabajo de la colvera contanos eso y contanos particularmente que estuvieron haciendo en la provincia y cuáles son los objetivos en relación a bueno a este seguimiento que se le hace al PEC con la intención de que bueno que no aparezca nunca claro está en la Argentina y se aparece saber que vamos a tener medidas de control en esta comisión que forma profesionales que lo constituyen profesionales de INTA del MAGIC y de Senasa se ha montado una red de apiarios de vigilancia activa y apiarios centinelas con el objetivo principalmente de buscar y de buscar activamente a esta plaga que es una plaga exótica su origen es del África del sur de África por lo tanto el impacto que causa en las colmenas es muy grande y bueno esta red tiene ese objetivo ¿no? de buscar de detectar a tiempo el pequeño escarabajo de la colmena y tomar las medidas de control y de seguimiento necesarias para evitar su difusión dentro de todo el territorio argentino esto viene desde el dos mil dieciséis donde se forma esta pequeña comisión en la cual trabajamos activamente hemos generado protocolos de difusión protocolos públicos digamos para la búsqueda del escarabajo y bueno como bien ya te digo esta red funciona desde el dos mil dieciséis lo que estamos haciendo actualmente es tratando de fortalecer esta red incorporando otros apiarios de vigilancia es por eso que la semana pasada junto a a colegas de Entre Ríos la médica veterinaria Natalia Messina que también forma parte del programa de apicultura del PROAPI y nuestro compañero de de corrientes Pablo Vallejos también forma parte parte del equipo del programa fuimos a monitorear la frontera con Brasil pero la frontera desde corriente ¿sí? ahí va claro fue corriente allí recorrimos varios apiarios desde Alvear fuimos bajando Alvear La Cruz Chapeyú Paso de los Libres en todas esas localidades gracias a la gestión de Pablo visitamos a productores a pícolas se les daba una breve capacitación y le contábamos un poquito sobre la plaga y íbamos a visitar apiarios buscando el escarabajo y también mostrándoles cómo se se buscaba hacíamos un poquito de escuela y un poquito de vigilancia a partir de todos estos apiarios que fuimos relevando y que fuimos buscando y que no encontramos escarabajo hasta el momento muchos de esos productores se mostraron interesados en poder participar de la red entonces en una segunda etapa la idea es poder capacitarlos hacer una mejor capacitación y poder incorporarlos a esta red de vigilancia entonces de esta manera ya tenemos cubierto un punto importante un punto muy vulnerable de Argentina que es la frontera con Brasil en Misiones se está monitoreando nos faltaba un poquito corrientes y entre ríos que bueno estamos trabajando en eso con respecto a esto te quería hacer una consulta que me parece importante si este grupo de productores digamos empieza a tomar ¿no? ¿se haría una capacitación previa como vos dijiste con los organismos provinciales o con el apoyo nacional y la otra si bueno supongo que sí porque lo habrán conversado a veces no es que sea la voluntad de un solo productor sino que tienen que participar más de una persona en el monitoreo y si esos datos que se tomen cómo van a ser el seguimiento como a través del referente de Serasa regional Serasa un poco lo tienen previsto así claro tal cual al participar formalmente de la red la capacitación es a través de alguno de nosotros que formamos parte de la comisión ¿no? la capacitación es a nivel baja desde la Nación desde el Proapi o desde el Senasa o del Magif vamos a capacitar específicamente a esas personas interesadas en la búsqueda en el monitoreo con determinada frecuencia que es mensual o bimensual y también en asesorarlos cómo cargar esa información dentro del sistema que tenemos nosotros de vigilancia la capacitación simplemente consta en enseñarles más específicamente cómo buscarlo el impacto que tiene cómo es la notificación que en realidad es lo que estamos haciendo a nivel nacional con los flyers o las cartillas que estamos publicando desde las instituciones desde INTA desde Senasa desde el Magif digamos no es nada diferente simplemente que se le da mayor rigurosidad a la carga de los datos al seguimiento a la coordinación y y seguimiento de esos monitoreos de los monitoreos digamos y con respecto sí perdón lo que vos me preguntaste es con respecto al monitoreo si lo hace una o dos personas la recomendación que que damos en estos momentos es que el monitoreo lo debería hacer o es conveniente que lo hagan dos personas justamente porque el escarabajo dentro de la colmena tiene mucha movilidad y se nos puede escapar digamos que una persona esté mirando los cuadros una vez que ya conviven para empezar en estos apiarios es recomendable que se haga de a dos personas ahí va por lo pronto dentro de esta recorrida fue el balance ha sido arduamente positivo porque no solamente que se capacitó sino que también productores quieren ser parte de esta red de vigilancia si totalmente totalmente positivo primero por la receptividad por la cordialidad que nos recibieron en cada uno de los apiarios se han generado discusiones en las que a nosotros también como profesionales en el otro lado aprendemos mucho y vemos la realidad de cada territorio que es diferente y que nosotros tenemos que ajustarnos a esa realidad no podemos bajar con el librito y comentarles como se hace sino tratar tratar también de ajustarnos a su realidad a sus abejas a su ambiente a todo para que esto se pueda perpetuar en el tiempo para que sea justamente lo que nosotros buscamos una vigilancia si no es imposible y bueno y la receptividad y con las ganas que nos recibían los productores realmente fue fue una recorrida ardua muy tediosa pero en la cual aprendimos todos y bueno te lo consulto todavía presencia del PEC en la Argentina cero gracias hasta ahora no hay reportes pero sigo insistiendo Leo si me permitís que la vigilancia la hacemos entre todos la debemos hacer todos los que tenemos por menas no necesariamente tenemos que estar formando parte de una red obviamente que los que se quieran sumar bienvenido sea pero mínimamente el productor tiene que empezar a sensibilizarse a leer un poquito sobre esta plaga de cómo se busca dónde se tiene que buscar en la colmena porque la vigilancia la hacemos entre todos ¿no? hasta ahora es hay ausencia del trabajo estamos libres del trabajo hay que buscarlo un poquito más y por último y debido a tu especialidad ¿cuál crees o cuál es el balance de lo que ha sido este año raro estos dos años raros pero sobre todo este último en lo que es digamos el trabajo que vienen haciendo como integrantes del PROAP y del Programa Nacional desde Santa Fe ¿cómo lo ves que fue este año para la provincia y bueno en lo que es tu área que lo está ¿no? Bien yo creo que a pesar la provincia la provincia Gracias. Bueno, nos pone muy contentos y también siempre lo digo, pero lo que se repite en radio siempre suma, así dicen los expertos de este medio, nada, es felicitar por el trabajo que viene haciendo la provincia desde el programa a todo el equipo de por allá, porque la verdad que siempre tomamos como referencia la provincia de Santa Fe como modelo, como guía para seguir en los demás territorios, así que de mi parte felicitarlos por el trabajo y bueno, obviamente agradecerte el contacto con la vía de tu radio, que ya sos como una amiga de la casa, ya estás acá, por poco como columnista. Bueno, muchas gracias y te mando un abrazo y un beso grande. La palabra, palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio. Salió El guardián de la colmena, de Leandro Frígoli, publicado por Editorial Avicinia. En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950, en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí, y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Súmate ahora por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Albert Einstein, en La Miel en tu Radio. La historia y su trama de fragmentos e instantes. Una historia, la historia, es la expresión de un aspecto de la realidad. Voces, sonidos, silencios que retratan los documentales de La Miel en tu Radio. Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo presentar a nuestro querido columnista Santiago González, columnista de cine y apicultura, licenciado en diseño de imagen y sonido de la uva y artes combinadas de LUNA, redactor de medios independientes. Lo ha sido, por ejemplo, por citar algunos, celuloide mutante, zona freak, loco por el cine y negro barra guay en el pasado y también ha sido conductor de varios ciclos radiales como colores de la oscuridad y columnista radial en el ciclo radial. Ha sido también en plan de escape y en brigada C. Actualmente es columnista de la sección de la columna Cine y Apicultura de La Miel en tu Radio. Estoy hablando del señor Santiago González. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, como siempre, estar acá hablando sobre todas las cosas que estuve descubriendo todo este tiempo. Vos sabés que en este mes hemos tenido pocos contactos en el sentido de decir que no hemos charlado tanto ni nada por el estilo porque, bueno, son meses complicados y uno confía en el buen gusto de nuestro columnista. Así que no tengo ni la más mínima idea de qué nos has traído para la jornada de hoy. Mirá, yo siempre traigo calidad. Así que no esperes menos. Siempre traigo documentales, películas, cosas interesantes. No espero más que eso. Calidad. Acá lo que espero es calidad. Por supuesto. Y hoy les traigo un documental que estuvo bastante interesante. Ahora voy a explicar por qué, pero primero voy a decir cómo se llama. Se llama Bee Army, How They Protect the Queen Bee. Este es un documental que pueden encontrar en YouTube. Es un documental de History Channel. Y lo pueden encontrar en YouTube. Está en inglés el documental. Y tiene una cosa muy interesante que se enfoca en las abejas en la India. Y me parece muy interesante porque por lo general siempre hablamos de, como muy en general, pero no nunca de lugares específicos de dónde están habitando las abejas. En este caso es aún más interesante por el contexto donde están las abejas. De hecho, estas abejas viven en una especie de ruina antiguo que antes servía como una especie de mini ciudad donde había un rey que con el paso del tiempo se fue destruyendo. Y las abejas quedaron como encima de una montaña donde estaba la casa de este rey o faraón o algo así. Y la cuestión es que, todos los años la gente va a visitar todo este lugar que está totalmente derruido, con una atracción turística, y están estas abejas en las paredes de esta montaña y en las rocas, y son millones y millones. Entonces es muy interesante primero cómo empieza. Específicamente es una nueva zona que tiene un nombre muy complicado de decir, pero que aún así es muy interesante. De hecho, este tipo de abejas es más grande y más larga que la abeja típica. De hecho, el aguijón que tiene es 3 centímetros mucho más, es 3 centímetros más largo que el habitual y son muy violentas. A diferencia de otro tipo de abejas. De hecho, una cosa muy interesante que tenía es que en el 2004, de la nada, de la nada, pues nadie la molestó, nada, empezaron a atacar a todos los turistas que habían ido a visitar todas estas ruinas, generando un montón de heridos. No era la primera vez, pero en el 2004 fue como una noticia en los medios, porque se habían puesto muy violentas, y de hecho hay videos que muestran cómo fueron atacadas y cómo la gente se escapaba de este ataque. Sí, creo que la especie, por lo menos en África, no sé si en la India, pero una de las especies que de una u otra manera está vinculada con, digamos, con este tipo de abeja que puede estar en India también, es la apicerana, que es un poquito más grande. Lo que no tenía en cuenta, bueno, puede ser que tenga algunos genes también de la abeja africana, de los genes africanos, que son abejas que son más violentas, que tienen un gen más de comportamiento defensivo, como que están en alerta a la hora de atacar. Ahora no recuerdo bien las especies que hay en esa región. Pero quería consultarte, digamos, si el documental habla de cómo de este antecedente histórico que hay en un pueblo de ruinas, donde supuestamente se puede marcar un primer antecedente donde se vincule a la apicultura, si hay productores, si lo hacen en esa zona, si esa zona tiene alguna particularidad para la producción, o no lo habla esto el video. No, no lo habla el video, pero sí hay un experto que trabaja con abejas, es el único que va e investiga el comportamiento de estas abejas, pero nunca hay un motivo de por qué es que están ahí. De hecho, cuando aparecieron y las muestran ahí, a mí me sorprendió porque por lo general están como dentro de un panal, no están tipo afuera, lo cual a mí me llamó la atención. Incluso hay veces que están como dentro de como en los árboles, e incluso en los techos de algunos edificios, porque son abejas que no les molesta el sol, de hecho les gusta. No sé si hay algún tipo de abeja que es así, pero yo lo acabo de descubrir viendo este documental. Mirá, por lo general la abeja, no sé si el sol, digamos, el sol la abeja lo utiliza, por lo menos la pimelífera para ubicarse, los rayos ultravioletas lo utiliza para ubicarse, y lo que sí, digamos, el vínculo que tiene con el sol está vinculado con la temperatura, ¿no? Digamos, a partir de los 15 grados la abeja, digamos, de alguna manera sale a recolectar néctar y polen, ¿no? Pero no sabía esto que me comentabas, tendría que buscar bien cuál es la especie como para ver qué tipo de, digamos, de vínculo tiene con los rayos ultravioletas y también con el sol en relación a la temperatura, ¿no? Claro, esto fue una de las cosas que más me sorprendió, porque encima son un ejample que no se mueve prácticamente, están como si fuera una mancha en medio de la piedra gigante y de hecho te muestran en algunos momentos cuando son, se sienten que alguien los va a atacar, de hecho, hay un momento muy interesante que este investigador que se encarga de ver cómo se comportan, se pone debajo de un árbol donde hay todo un panal de abejas que parece como una especie como de camisa secándose al sol, pero gigante y hay una iguana, creo que es, o una lagartija, que quiere atacar a estas abejas y las abejas como sienten el peligro, se van como comunicando y van haciendo como si yo te dijera una ola que va yendo por todo el panal, o sea, se nota visiblemente y es muy interesante porque, o sea, es la forma de comunicarse de que las van a atacar, que estén preparadas y el tipo que está acá abajo, el investigador, tiene que irse porque si lo atacan a la iguana también lo atacan a él, digamos, como que tiene un efecto rebote básicamente. De hecho, efectivamente, después muestran que hay un momento en que atacan las abejas y al tipo no le pasa nada porque tiene todo el traje apicultor, pero los que están filmando los terminan picando, al parecer. Entonces me parece como muy interesante cómo se comportan las abejas ante eso, lo cual yo desconocía porque no parece ser como si realmente atacaran, digamos, esa parte de comunicación a la hora de defenderse ante un peligro nunca lo había visto y me parece muy interesante. Totalmente, totalmente. Te consulto algún otro dato que te llamó la atención de este documental y que vale la pena compartir con los oyentes de la VELA en tu radio. Sí, otro detallito más que me pareció muy bueno es que estas abejas pueden llegar a volar hasta muy lejos para conseguir la comida, entonces cuando llegan le dan las coordenadas a las demás y depende cómo se muevan les dicen cuántos kilómetros están y para qué dirección tienen que ir. Y te muestran acá, o sea, la cámara literalmente se enfocan tres abejas específicamente que hacen como una especie de bailecito, una creo que da como una vuelta, otra como un zigzag, algo así, y la otra no me acuerdo, y así les indican cómo es primero la distancia y después cómo tienen que ir, para dónde tienen que ir, lo cual eso tampoco lo había visto y no sé si es algo que realmente hacen las abejas cuando van a comunicarse, por decir, una encontró algo. es la primera vez que lo veía. Por lo general las abejas tienen dos formas de comunicarse. La abeja merífera, la trofalaxi, que es a través de la lengua, de su glosa, que se dice, que es una forma de comunicarse, otra de las formas de comunicarse es a través del baile, que hacen una frecuencia y una distancia que lo que hace es medir a través de los rayos ultravioleta del sol mide la distancia del cultivo más cercano o el cultivo más atractivo que eligió la abeja para alimentarse. Esas son las dos formas de comunicación que han sido relevadas científicamente. Sí. Acá eran tres. Es muy similar a lo que más vos me estás diciendo, que incluso mueven las alas para más o menos también decirles cómo, dónde está la distancia. Lo cual también es un dato nuevo que realmente no conocía y me parece también tiene que ver con estos distintos lugares a donde apuntan este documental. Voy a ver si hay algún otro documental que busca otra especie en otra zona para ver cómo se comporta porque tal vez es distinto cómo se comportan y tienen otros peligros y se adaptan a distintos ecosistemas inclusivas. Ahí va. Y con respecto a la calidad de lo filmado, digo, de la imagen, es un documental bastante nuevo pero no sé si estará en HD o sí, sí. No, supuestamente está en HD porque el título hasta dice HD. La calidad está bien, o sea, no se ve mal, o sea, se entiende lo que sí está en inglés el documental, no pude encontrarlo en castellano con subtítulos, pero aún así sí, se ve bastante bien el documental. Bueno, una propuesta que me parece súper interesante para conocer y también descubrir el mundo, sobre todo la apicultura en el mundo, si tuviéramos que buscar un título, en particular la apicultura en la India, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la verdad que una zona que totalmente desconocía porque siempre nos fijamos en otro tipo de lugar y uno creo que la India es el lugar que menos pensaba que iba a encontrar un documental sobre abejas. Totalmente, totalmente, sí, no, pero bueno, son cosas que nos sorprenden y sobre todo a veces hay personas que, bueno, que ponen el ojo, ¿no? Y quieren conocer cómo se hacen las cosas en otros lugares y me parece que, bueno, que lo bueno es que hoy, gracias a Dios, se puede firmar todo y eso permite, digamos, de alguna manera que uno tenga disposición o pueda viajar, ¿no? Desde su casa y conocer otras culturas y otras realidades productivas también, ¿no? Sí, la verdad que tiene esto de interesante que tiene esta propuesta y muchas más que te abren el abanico a ver cómo también se trabaja la apicultura, cómo también inclusive cómo la gente se acerca a conseguir miel o trabaja con la abeja en distintos lugares que hasta hace 50 años no había forma de saberlo y ahora esto está a la mano. Totalmente, totalmente, es así. Bueno, Santiago, de mi parte agradecerte el contacto con la vela en tu radio, agradecerte la posibilidad que nos brindas una vez al mes de conocer en este arte tan bello como se designe conocer un poquito más de apicultura en relación a lo que sería el ciudadano común y el apicultor conocer un poquito más de cine, ¿no? meterse en este arte universal que, bueno, tantas satisfacciones ha brindado a la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, sí, la verdad que siempre un gusto, como un regalo de Navidad fue este documental. Ahí va, es un buen título, este documental fue un regalo de Navidad, es un buen título, próximo a las fiestas que estamos, exacto, exactamente, así que bueno, nosotros nos vamos a ver seguramente así a mediados de enero, así que de antemano felices fiestas para vos y para tu familia y como siempre agradecido por esta posibilidad que nos brindás de tenerte en este humilde programa de radio. Un saludo también, igual muchas felicidades también a vos a tu familia e incluso a todos los oyentes que están escuchando este programa. Ahí han sido dados sin lugar a duda y te mandarán muchos saludos porque en la semana siempre me hablan de alguna de las columnas, siempre llama la atención, inclusive nuestro mayor público que es el productor apícola, ¿no? Claro está. Así que bueno, muchas gracias. Nos verá, un saludo y que tengan felices fiestas. Con el peso de la historia estos fueron los documentales de La Miel en tu Radio. Salió El Guardián de la Colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia en su primer libro de Poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia Alfa Apicultura Alfa Apicultura www.apicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apicultura Apilab Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0-810-333-8127 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul que estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato. y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales. John Raskin en la miel en tu radio Bueno, nos estamos yendo. No, sin antes agradecer a todo el mundo. No, vamos a leer las noticias finales las de último momento que nos entraron en el panorama de noticias son un montón Europa, la polinización manual no a los agroquímicos aumenta el rendimiento del cacao y los ingresos de los agricultores Europa, los parques solares podrían aumentar el número de abejorros en un beneficio mutuo para la naturaleza. España La miel, una alternativa frente a bacterias resistentes a antibióticos España Jornada de formación sobre miel en moraleja del vino España Josep Roca comentó Visitar a los productores sostenibles nos permite conocer de cerca a personas implicadas con la mirada ecológica Guatemala Junac Caac la empresa familiar que busca preservar a las abejas de Guatemala México enseñan técnicas de apicultores a mujeres del cerezo de Tecac Brasil lucha contra barrobosis y Farmac Bequipin lanza barroque con ácido oxálico con batería extraíble Brasil el curso de apicultura de UTAD comienza el 18 de febrero del 2022 inscripciones abiertas Brasil el peor momento para la apicultura las abejas parecen muertas Brasil departamento de agricultura lanza un folleto sobre miel y sus derivados Brasil apicultura en Pernambuco se reúne para constituir la cámara sectorial Chile estudio ratifica las propiedades y el valor de la piel de apicultores vecinos a predios forestales Chile en la Universidad de O'Higgins ya se suma la apicultura a la malla obligatoria de medicina veterinaria Uruguay abejas atacaron a más de 15 personas y mataron a un perro en el Uruguay que triste noticia Argentina campanilla más bien todo el año que ya se termina Argentina el gobierno redujo retenciones a las exportaciones decenas de productos de economías regionales entre esas la apicultura Santiago el estero formando nuevas generaciones de apicultores y técnicos en el departamento de Alberti Tucumán trabajo de investigación sobre la producción de biopolímeros para bacterias aisladas de miel de abeja sin aguijón nativa es captotrigona eh jujuiensis Catamarca visita de funcionarios nacionales a una unidad demostrativa apícola chaco comportamiento defensivo y variación morfométrica en colonias de apis verífera de dos horas agroecológicas diferentes en noroeste de la Argentina entre ríos bomberos y voluntarios eh brindaron detalles sobre un incendio del depósito de lenia de estos entre ríos donde además de espaldarse mucho material de colveras eh también se quemaron tambores y demás subí un poquito la música y voy a escuchar un audio a ver si se puede pasar ahí estaba el querido Manolo trincado charlando sobre la columna de Santiago González del documental hablando de lo que es la apicultura y este documental tan interesante bueno saludos de los oyentes de la MEDURA ya nos vamos porque ya estamos terminando el programa de la MEDURA algunos saludos finales Roberto Alicenti de España Sergio Márquez y Francisco Carrer a la querida Mariana buscó lo que felicitamos por el premio de un millón de pesos argentinos a la tarea que vienen desarrollando en el colectivo de mujeres apícolas reinas de corazones digamos el primer premio del fruto del trabajo sin lugar a dudas Eduardo Elinio El Puente con Alma Rural a Grecia de Grot al amigo Guillermo Levis y Federico Petrella le mandamos un saludo muy grande a Fabián Torres al Vasco Echeverri y a Cada Azul a Silvina Martínez de Bariloche abrazo a Federico y Eduardo Rossi locales de Azul a Tucho Muriz Dolores y Pilar Urrea de Buenos Aires que está en Tapa el Key Guillermo Bautista saludos a todos los oyentes a Manolo Ruiz Terincado desde nuestra querida San Juan a Loreto desde Chile que importante ese control para la Argentina está como importante barrera para que ese escarabajo no vire a otros países Cariños Leo un muy buen programa poner nombre del documental por aquí por el grupo de reinas virtual ahora te lo comparto Loreto un abrazo grande para vos también saludos para Fernando Esteban saludos para el querido Fernando Müller y por supuesto al gran Alfredo Chávez desde el sur de Santa Fe nos vamos no sin antes agradecer al señor que se encuentra en la tarde en los cristales el encargado de la presión técnica puesta en escena de este programa el señor de vez el señor Fabián Russo a la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro y por supuesto a los 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 columnistas no perdón las cronistas estrellas de este programa eh la querida cronista Trotamundos Amilia Tor Pizano de Montevideo al mundo la cronista Lobos de las Ovejas Natalia Caneón la cronista de España Francis Daniel Saldivia el cronista de Nicaragua José González Ojeda el cronista Doctor B médico veterinario Emilio Figgini no sé qué hace al apicultor eh productor de este programa apicultor y docente Mariano Chaparro a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Lozano y por supuesto a los locutores estrellas de este programa eh Pedro Ibañez Belén Cardoso y Andrés Cheyne Medina ah que chupame eso chupame eso nos vemos la semana que viene seguí con toda la programación de Radio Eco FM 92.5 y a través del mundo por www.lameleturradio.com.ar y www.conoticias.com.ar chau chau edición y concepto sonoro Fabián Russo asistencia de producción asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López y Alicia Lapenta locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibañez producción general Leandro Frigori conducción Leandro Frigori La Miel en tu radio Sábados de 7 a 9 FM 92 La Miel en tu radio Leandro Frigori La Miel en tu radio La Miel en tu radio Gracias.